Hola, mi nombre es Susana Koo. Yo soy una obstetra canadiense y peruana. Para mí, equidad en el parto significa que la persona embarazada tenga acceso a un servicio de salud que respete sus derechos sexuales y reproductivos. Y del mismo modo, tenga la opción de estar acompañada durante el parto si es que sí lo desea. Hola, soy Linda Wally de Escocia. Para mí, equidad de nacimiento significa que todos en el mundo tengan acceso a la educación de calidad para empoderar la toma de decisiones acerca del parto. Hola, mi nombre es Raquel. Pertenezco al equipo del BIDM. ¿Qué significa equidad de nacimiento? Bueno, primeramente asegurarnos de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a un servicio de maternidad. Y asegurarnos de que puedan ser atendidas por un equipo interdisciplinario donde las parteras estén presentes y sean parte del nacimiento para asegurarse una atención segura y de calidad. Hola, soy Chris del Derbyshire en el Reino Unido. Para mí, equidad de nacimiento significa que todos tengamos acceso a información y así tomar decisiones informadas acerca de nuestras experiencias de parto. Que nuestros deseos sean respetadas y que las intervenciones, si necesarias, se escuchen luego del consentimiento informado. Hola, mi nombre es Karen. Soy de Sudáfrica. Para mí, equidad de parto para todos significa que todos tengan acceso a cuidado individualizado por un profesional certificado. Hola, soy Ali del Reino Unido. Que todas las personas tengan acceso a una potera obstetra competente. Gracias por ver el video.